Música Buenos días, en primer lugar muchísimas gracias a todos por venir a la presentación de este concierto y bueno, me gustaría agradecer la presencia de Víctor Pérez y también de nuestros representantes del grupo Amores y lo que entendemos es la presentación de un evento creo que muy importante porque en él conviven algunos ingredientes que lo hacen realmente interesante de todo punto de vista Víctor Pérez, yo creo que también que todos lo conocéis, es también otro referente dentro de lo que es la música de los DJs y que creo yo que, bueno, tengo que reconocer que no es un mundo que conozco tan bien, él nos lo explicará un poco mejor pero lo que sí que es importante es que estamos hablando de una manifestación musical que goza de la aceptación de un gran público que estamos hablando de una música muy actual y que efectivamente Kulturarch está preocupado por escuchar, por conectar, por comprender todo tipo de música con independencia de la tendencia, con independencia de quién la haga y cómo se haga Kulturarch, en este caso la academia, abre las puertas también a lo que es la música de los DJs porque entendemos que es una manifestación muy importante y entre ellos, pues bueno, Víctor Pérez creo que es toda una autoridad en la materia aparte también de importantes cargos de representatividad que ocupa pues es el presidente de la asociación que los agrupa, de productores, etcétera, etcétera pero a mí sí que me gustaría hacer una reflexión desde el punto de vista de política cultural que creo que, es decir, no estamos hablando simplemente de un evento para divertirse sino lo que estamos haciendo se ha hecho otras veces, se ha hecho otras veces de fusionar lo que son la música clásica culta, aunque sea de vanguardia, con otro tipo de manifestaciones más populares luego la idea no es nueva pero yo creo que la ciudad valenciana, esta propuesta que presentamos hoy que presentamos hoy sí que incluye muchos elementos novedosos que creo que son muy importantes hay colectivos de jóvenes o colectivos de población en los que hay que intentar articular estrategias para llegar a ellos más claramente es lo que actualmente se llama políticas de oferta, perdón, políticas de demanda cultural es cómo vamos a ser capaces de conseguir que gente que no suele ir a los teatros, a los auditorios a escuchar música, de estos tiempos podamos hacerlo con valentía, con osadía posiblemente, nos adentramos en lo que los romanos llamaban el limes las fronteras entre lo bárbaro y lo que era la civilización para ellos y transitamos por estas fronteras buscando nuevos lenguajes comunicativos buscando captar a nuevas personas transmitiendo la cultura y que lo hagan de la mano de la institución cultural como cultural implica una acción política clara por explorar estos objetivos que estamos hablando Muy buenas, en cuanto a mi parcela musicalmente empezaré sobre todo dando las gracias a la consellería María José y a todo el staff de culturales, tanto del teatro como por supuesto su director que todos nos están aguantando todos los meses y todas las llamadas que somos unas décadas y empezaré dándole las gracias porque para nosotros es algo nuevo hemos hecho eventos para 30 y 40 mil personas en México en la Expo de Zaragoza, Interpeñas o el Open Indivisa para 11 mil personas pero nunca habíamos hecho esto en un teatro entonces es un factor totalmente para nosotros nuevo para ellos no lo es, pero para nosotros como la productora que estamos detrás de todo esto sí que era algo novedoso y además hemos conseguido lo que bien ha dicho el director que público, que nunca había venido al teatro un perfil que ni se había planteado va a venir que es muy bueno ello, que va a hacer que venga y que se haya preocupado en entrar y vea la programación y venga ese día y le va a encantar sobre todo le va a encantar ello, le va a encantar su digi porque vienen por todo un concepto o por el marketing que ha llevado pero ya a raíz de ello puede repetir o incluso entrar y ver la programación y algo le enganchará y sobre todo la música es un abanico que es apto para todos los públicos creo que todo el mundo va a quedar muy enganchado es totalmente, empieza de menos a más, hemos hecho una coreografía y puesta en escena efectos, la música toda tiene un porqué todo está muy estudiado para de menos a más y enganche que te vaya llevando, que dices y llega al final y se quede corto y eso que nos hemos ido 10 minutos de duración va a durar 10 minutos más, no 70, 12 o 10 minutos más o menos que diga, se ha quedado corto con buen sabor de boca porque si estás en el teatro o en el cine y ya te duele el culo de la silla quiere decir que la película es larga o no te gusta eso este viernes no va a suceder, estoy convencido insisto, la gente se va a quedar alucinada va a ser espectacular tenemos como principal objetivo pues celebrar nuestros 25 años encima de los escenarios y creando, creo que todo el mundo lo sabe espectáculos arriesgados, unos más que otros y bueno, ¿cómo empieza la vaina esta? pues bien, Víctor es un DJ un DJ que pincha música eminentemente bailable pero su trabajo consiste en hacer música propia o coger música de otros músicos, grabada y mezclarla o masterizarla o remezclar nosotros, esa palabra es fundamental nosotros llevamos mezclándonos con todas las disciplinas del arte ya sea danza, ya sea teatro, ya sea poesía, escultura, pintura y esta vez nos tocaba mezclarnos con la música disco por la música que es una música que por otra parte compartimos contemporaneidad es una música bailable eminentemente marcada siempre en 4x4 no sé por qué será, ya me lo explicarás un día y nosotros aquí vamos a enriquecerla y nosotros aquí vamos a enriquecerla con una nueva variedad de ritmos nosotros vamos a introducir ritmos de 7, de 8, de 11, de 6 con la pretensión de poder enriquecer el vocabulario rítmico y al mismo tiempo también vamos a mezclar músicos como Michael Jackson como Avicii, como Bob Sinclair junto a Cage, a Xenakis o al mismísimo Johann Sebastian Bach yo destacaría dos cosas una, que la percusión ha sido un poco la responsable desde ya los años 30, 40, ya del siglo pasado de romper un poco las barreras en cuanto a atrevimiento e investigación en nuevos campos musicales nosotros esto lo llevamos haciendo, como ha dicho Chapi desde hace 25 años, desde que se creó grupo ha sido una de nuestras facetas, la investigación aparte de otras como puedan ser las facetas pedagógicas y de creación de espectáculos la investigación siempre ha sido un referente en nuestro trabajo entonces cuando nos propusieron hacer este proyecto pues enseguida vimos que aquí había muchas posibilidades muchas posibilidades porque nos permitía intentar acoplar esa música, como bien catalogaba él de un poco de culta contemporánea mezclarla con la música más popular que llena discotecas, que llena estadios y que la gente baila y siente dentro de ella misma la utilización de un espacio como un teatro como el teatro principal para un concierto de estas características veo que es un paso importantísimo en ese atrevimiento de romper barreras yo creo que habría que destacar en el periodo este de creación creo que para nosotros nos ha servido mucho porque hemos aprendido mucho los unos de los otros porque para Víctor lo nuestro era como estaba allá y para nosotros lo de Víctor estaba más para allá todavía entonces al final cada día seguro iban pasando los días de trabajo esas distancias se iban acortando se iban acortando hasta que ha llegado el punto que es lo importante que de esto se trata de la fusión y la fusión no es que se ha creado se ha parido un espectáculo que es la gente viene a oír a Mores y a Víctor o sea va a oír Electrodramas 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 es decir que yo creo que ha sido muy positivo el trabajo y el acercamiento de dos dos músicas dos vertientes tan distantes que al final cuando le das la vuelta completa no es distante estamos muy cerca todos la música toda está muy cerca bueno pues ya para finalizar me gustaría transmitir que nos ayuden a difundir todo esto y creo que como han podido ustedes comprobar hay elementos suficientes y atractivos para para venir el viernes al teatro principal muchísimas gracias así que pasen un buen día muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.